Hola, es un gusto tenerlos nuevamente aquí en curiosidades y es que la noticia que le está dando la vuelta al mundo es que descubrieron lo que parece ser un cuerpo de agua salada y líquida debajo de la superficie de Marte, lo que para algunos expertos aumenta la posibilidad de detectar vida en ese planeta. Científicos anunciaron que este depósito que abarca unos 20 kilómetros de diámetro bajo el hielo en el polo sur del planeta fue encontrado a través de un instrumento de radar en la misión de exploración Mars Express que fue lanzada en 2003. Los investigadores descubrieron anteriormente señales de que el agua alguna vez fluyó en Marte y que este descubrimiento les da una hoja de ruta para potencialmente encontrar vida bajo la superficie. Con las evidencias recibidas del Mars Express, especialistas de la NASA determinaron que el planeta Marte es frío, estéril y seco, pero solía ser cálido y húmedo. Los investigadores dicen que la congelación del agua en el lago podría ser debido a una alta concentración de sal. Y un grupo de investigadores de la Universidad Técnica de Berlín cree que han hallado el fondo de la práctica del hinchamiento, una técnica utilizada por las arañas cangrejo para volar. Arriba, arriba y lejos. Una araña cangrejera adulta emprende el vuelo después de haber hecho una vela en forma de lámina con fibras de seda para atrapar la brisa. La práctica del hinchamiento se conoce desde el siglo XVII, pero es poco entendida. Los científicos de la Universidad Técnica de Berlín, como Moon Sung Cho, se propusieron resolver el misterio. Observé a la araña cangrejo. Usa su pata para medir las condiciones del viento, como su velocidad, su fluctuación y dirección. Entonces, si las circunstancias son muy adecuadas, entonces intentan volar. Así que usan sus patas para medir las condiciones del viento. Colocaron arañas adultas en una plataforma circular dentro de un parque local y un túnel de viento de laboratorio. Los arácnidos primero se anclaron a la plataforma antes de levantar al menos una pata para probar la fuerza del viento. Primero hacen lo que parece comportamiento de control de tiempo y luego se conectan al comportamiento de puntillas y luego vuelan. Entonces pensamos que tal vez este comportamiento sensorial está conectado al vuelo en globo. Así es como interpretamos que la araña puede sentir la condición del viento. Los científicos piensan que sus hallazgos podrían ayudar a los ingenieros a crear estructuras de globos para su uso en la investigación de tornados y huracanes. Henry Llanos, Voz de América. Estados Unidos tiene algunas características de geológicas naturales increíbles que se elevan en mesetas, agujas altas de roca caliza, geysers en erupción y esculturas de piedra que desafían la gravedad. Debido a esto, los esfuerzos para garantizar que cuando la gravedad comienza a imponerse, los administradores de las tierras no sean tomados por sorpresa. Las colinas de arenisca del nordeste de Utah están salpicadas de miles de espectaculares arcos de piedra, erosionados por más de 65 millones de años de viento y agua. Esas mismas fuerzas eventualmente harán que los arcos colapsen, motivo por el cual un equipo de la Universidad de Utah es pionero en nuevas formas de monitorear la integridad estructural de estos puntos de referencia geológicos antes de que sea demasiado tarde. Tomamos mediciones sísmicas continuas y procesamos aquellas solo por las propiedades de vibración del arco. En Moonshine Arch, Jeff Moore y su equipo montaron dos sismómetros. Uno en el arco mismo mide cómo se dobla, se pliega y se balancea de forma natural en respuesta al viento y al clima. El otro se encuentra cerca para servir como punto de referencia. También toman fotografías, a menudo con un dron. Han descubierto que cada arco vibra naturalmente con su propia frecuencia resonante, muy similar a una cuerda de guitarra. En este momento, mientras el viento sopla a ese arco, puedes pensar exactamente cómo ese viento está tocando la cuerda de la guitarra y el arco estaría vibrando de un lado a otro. Y resulta que cada arco tiene su propia voz única. El equipo planea inspeccionar los arcos en todo el estado, para que los cuidadores puedan determinar la integridad estructural de estos emblemicos sitios y garantizar que los visitantes que los disfruten estén a salvo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Dos tercios de la población mundial vive actualmente con escasez de agua al menos una parte del año, según una estimación. Y se cree que el cambio climático y el crecimiento de la población ponga aún más presión sobre el suministro del agua. Los expertos están buscando nuevas formas de capturar este precioso recurso, y en algunos lugares están cosechando agua de la neblina. La lluvia es rara en Coquimbo, Chile, una ciudad portuaria al sur del desierto de Atacama. Solo 50 milímetros de lluvia al año en promedio. Lo que tienen allí es niebla. Con una sequía de una década agotando el ya limitado suministro de agua, estos captadores de niebla son una salvación, dice el ingeniero agrícola Pedro Hernández. Son comunidades que no tienen disponibilidad de agua, entonces la trapa de niebla les permite tener algo que ellos no tenían para determinadas actividades agrícolas. Pero los científicos dicen que estos recolectores de niebla podrían funcionar mejor. La mayoría están hechos de redes de malla. Ingenieros estadounidenses han desarrollado lo que llaman un arpa de niebla. No tienen cables horizontales, nada que se interponga en el camino, ya que la gravedad atrae las gotas de agua hacia abajo. Captura tres veces más agua que una red de malla. Otra forma de hacer que la malla funcione mejor, electrizarla, dice Kripa Varnassi, ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La fuerza eléctrica cambia fundamentalmente la forma en que se mueven las gotitas. En lugar de seguir las líneas del flujo de aire, ahora siguen las líneas de campo eléctrico, y un porcentaje mucho mayor de estas gotitas ahora son capturadas porque todas se dirigen hacia el colector. Cuando la corriente se enciende, casi ninguna niebla puede atravesar la malla electrificada. El objetivo principal de Varnassi es recoger la niebla de las torres de enfriamiento de la planta de energía. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a una pausa y en el próximo bloque vamos a dar un paseo virtual por varios lugares de Costa Rica. Ahora podemos dar un paseo virtual por más de 60 lugares emblemáticos de Costa Rica, uno de ellos la Isla del Coco. La mayoría de las personas que aman viajar hacen una búsqueda implacable de información de lugares que van a visitar, lugares emblemáticos, restaurantes, hoteles, historia y de todo para que su viaje sea lo más completo que se pueda. Google ahora permite que además de la investigación uno se sienta en el lugar y lo pueda recorrer como si estuviera caminando por la playa o la ciudad que van a visitar. Ahora Costa Rica forma parte de esta comunidad de lugares que se pueden visitar desde una computadora por medio de Google Special Collects. Costa Rica es uno de los destinos más buscados en Google. Imagínense qué orgullo para todos nosotros los costarricenses y el hecho de que podamos enseñar nuestro país en estas tomas 360 que uno se mueve como si estuviera caminando y creo que todos nos sentimos un poco en la Isla del Coco hoy, verdad. Fue realmente fabuloso. Creo que esto viene a demostrar que estas alianzas público-privadas en el sector turismo generan nuevas formas de promover los países y los destinos turísticos. Siete meses tomó al equipo de Google fotografiar 79 lugares de Costa Rica, entre ellos la Isla del Coco, playas, varios museos, la capital del país, San José, el aeropuerto internacional Juan Santa María y muchos más. Special Collect es como un hijo de Street View y requiere un tipo de máquinas diferentes o muy especiales que se han construido apositamente para Special Collect. La máquina principal que se usa se llama Tracker, es una mochila que lleva cargada una cámara con 15 lentes que va sacando foto en automático cada 2.5 segundos. Es una máquina que pesa más o menos 15 kilos y que necesita solamente de una persona que la lleve cargada. Pero eso permite que literalmente se puedan tomar fotos de cualquier lugar que sea accesible por una persona. Y al tener 15 lentes y al sacar fotos tan rápidamente se pueden tomar fotos entre 60. Y eso es lo que permite una vez que entrar a la plataforma poder hacer ese recorrido virtual, ¿no? Que simplemente en la computadora moviendo el cursor y en el celular moviéndose uno se puede hacer el recorrido de las imágenes. Esta es la forma en que Costa Rica evoluciona e ingresa al mundo de la economía digital. Google Special Collect es una herramienta efectiva para impulsar al país. Lo más importante que ha sucedido hoy es esa conjugación entre el sector privado y el sector público en función de incorporar a un sector como el turismo dentro de la economía digital. Hacemos esfuerzos entre diferentes instituciones, entre la empresa privada para poder poner a disposición del mundo fotografías y una experiencia de usuario total y completamente orientada hacia la sociedad de la información y el conocimiento para que así desde lejos, desde otros lugares puedan conocer nuestro país y pues que esto nos sirva como un gancho para poder lograr incrementar el turismo. Utilizar Special Collect es muy sencillo. Al ingresar a Google Maps los usuarios buscan el lugar que prefieran explorar. Aparece el link a Maps o la vista panorámica de 360 grados y listo. Se traslada al lugar de su preferencia. ¿Será que esta tecnología nos podría mostrar el mundo debajo del mar? ¿Esa tecnología se ha implementado en ciertos casos debajo del agua? Buenísima pregunta. Sí, con adaptaciones. No es lo usual, pero ha habido proyectos de Google que se han hecho bajo el mar. Y quizás ojalá podamos hacerlo para la próxima tanda de lugares que vamos a cargar en Special Collect. Desde italianos, chinos y afganos hasta etíopes hay muchos restaurantes étnicos en Washington DC. Sin embargo, abrir uno nuevo con una cocina desconocida puede ser un poco riesgoso. Zeng Luanton, una ex refugiada con pasión por la cocina, se atrevió a abrir el primer restaurante La Oceano en la capital de Estados Unidos. Tip Cao está prosperando. Cocinar es mi pasión. Cuando cocino, pongo el 100% de mi corazón y mi alma en lo que estoy preparando. Zeng Luang Loa abrió el primer restaurante La Oceano de la región de Washington en diciembre de 2014. Lo que realmente me asombró fue que en el verano de 2015 fuimos nominados como uno de los mejores 50 nuevos restaurantes en Estados Unidos por buen apetit. Y eso fue algo surrealista para mí. Long Loa comenzó a cocinar a una edad temprana en Laos. Tenía 12 años. Aprendí a cocinar de mis vecinos. Tuvimos vecinos de todas partes de Laos. Así que me expuse a diferentes tipos de cocina laosiana. Dos años más tarde, su familia llegó a Estados Unidos y se reubicó en el área de la bahía de San Francisco. Siendo la hija mayor, Long Loa continuó cocinando para la familia mientras sus padres trabajaban muchas horas. Animada por las respuestas de los clientes, Long Loa finalmente abrió un restaurante en la capital estadounidense. Tip Cao significa canasta, un recipiente que contiene arroz pegajoso. Es parte de la cultura laociana. Si vas a ocares laocianos, siempre verás Tip Cao. Es una seta que también es significativa para nuestra cultura laociana. En 2018, por segundo año consecutivo, Long Loa fue nominada como Mejor Chef, semifinalista del Atlántico Medio para el premio James Byrd, uno de los honores más codiciados en la industria de restaurantes. Laura Sepulveda, Voz de América, Washington. Un grupo de estudiantes de ingeniería pakistaníes han desarrollado una silla de ruedas operada por Voz para ayudar a personas con discapacidad a lograr una mayor autosuficiencia. Dicen que la necesidad es la madre de la invención y esto no podría haber sido más cierto para Faiz Arbat. Cuando mi abuela se cayó en el baño y se lastimó, pensé en lo impotente que estaba y que tenía que depender de los demás. Entonces pensé para mí, ¿y si hubiera una silla de ruedas que pudiera hacerla independiente? Arbab, estudiante de ingeniería en la OER, University of Management Sciences, presentó su idea al Centro Nacional de Incubación y luego se dispuso a hacerlo realidad con la ayuda de su equipo. Construyeron una silla de ruedas llamada Gobi, que entiende comandos de voz. Left. Left. Esta es la primera silla de ruedas del mundo que funciona con la voz. Es la silla de ruedas inteligente. Tiene un alcance de 35 metros. Un paciente en la cama necesita que alguien le traiga la silla de ruedas, incluso si la silla de ruedas es eléctrica. Este elimina la dependencia de cualquier persona. Gobi actualmente cuesta alrededor de 800 dólares, pero Arbab espera que el costo se reduzca. Gobi viene con una aplicación y también puede ser operada usando un teléfono inteligente. La silla de ruedas de última generación se lanzó al mercado en junio y otras compañías ya han mostrado interés en su tecnología. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a una pausa. Próximo bloque, Aston Martin está creando una aeronave. El fabricante británico de automóviles deportivos, Aston Martin, presenta la visión de concepto del volante en el Farnborough Airshow, uniéndose a Airbus y Uber en un intento por revolucionar la forma en que las personas viajan. James Bond ciertamente aprobaría. Esta es la visión de Aston Martin para un avión personal de lujo. El diseño volante Vision Concept tiene capacidad de despegue y aterrizaje verticales y alcanzaría velocidades de alrededor de 322 kilómetros por hora. Presentado en la feria aérea de Farnborough, Aston Martin se une a la talla de Airbus y Uber en un intento por revolucionar la forma en que las personas viajan. De la misma manera que tienes a Uber y tienes un Aston Martin, tendrás Uber en los cielos y tendrás Aston Martin en los cielos. Habrá un elemento de lujo para el mercado aeroespacial de baja altitud. Ahora se han asociado con Rolls-Royce para desarrollar el sistema de propulsión para la nave de tres plazas. Se siente como un avión de combate, pero al mismo tiempo tiene el lujo de Aston Martin. Estamos utilizando una combinación de motores avanzados, generadores, componentes electrónicos de potencia y baterías para crear el sistema de propulsión Rolls-Royce. Los científicos de la Universidad de Cranfield están a bordo para integrar las capacidades autónomas impulsadas por la inteligencia artificial. Al igual que con los famosos autos deportivos de Aston Martin, la clientela del volante necesitará cantidades de siete cifras. Si el concepto de volante despega, pasarán años antes de que se convierta en realidad, tiempo suficiente para que James Bond pueda ahorrar para el depósito. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Investigaciones se revelan que el pescado fue la principal fuente de proteínas para la gente de la edad de piedra en Escandinavia hace miles de años. Si desean seguir una dieta paleo, verdaderamente auténtica, parece que su enfoque debería ser el pescado. Investigadores de la Universidad del NAND descubrieron que era la principal fuente de proteínas para la gente de la edad de piedra en el sur de Escandinavia. Hace 10,000 años. En un asentamiento en Suecia, poco más de la mitad de la ingesta de proteínas de las personas provino de pescado, el 10% de las focas y el resto de los mamíferos terrestres. Fue realmente interesante. Podemos ver que consumían grandes cantidades de recursos acuáticos. El pescado se extendía entre el 50 o el 70% de la dieta. Entonces, agrégale focas y delfines y otros mamíferos acuáticos. Oscilaría entre el 70 y el 100% de la dieta, solo de recursos acuáticos. El estudio examinó la importancia de diversas fuentes de proteínas en la dieta humana a lo largo de tres milenios, de alrededor de 10,500 a 7,500 años atrás. Los investigadores condujeron análisis químicos de huesos humanos de más de 80 individuos, cuyos esqueletos son los más antiguos descubiertos en Escandinavia. Combinaron esos datos con análisis osteológicos de material óseo animal para llegar a sus conclusiones. Henry Llanos, Voz de América. Esta nota es muy importante porque los científicos que estudian los efectos de una herramienta de edición de genes potencialmente cambiante han descubierto que puede causar un daño genético inesperado que podría conducir a cambios peligrosos en algunas células. Los científicos que estudian la herramienta de edición de genes CRISPR-Cas9 han encontrado un problema. La tecnología promete revolucionar la forma en que tratamos ciertas afecciones, pero no es tan perfecta como se pensaba anteriormente. Los investigadores del Welcome Sanger Institute cerca de Cambridge detectaron daños genéticos inesperados que podrían causar cambios peligrosos en algunas células. Ves grandes eliminaciones, ves inversiones de secuencia, ves la interrupción de la función de esos genes. Es una escala mucho mayor de lo que apreciamos previamente. El equipo llevó a cabo un estudio sistemático completo en células de ratón y humanas, descubriendo que CRISPR-Cas9 frecuentemente causaba mutaciones extensas. Si uno va a utilizar esto en un contexto clínico en el que edita miles de millones de células en un ser humano, es probable que cientos de millones de células sufran un tipo de daño que no se conocía antes. La técnica utiliza moléculas de ácido ribonucleico para guiar la proteína Cas9 a una parte defectuosa del genoma, donde actúa como tijeras moleculares cortando una parte específica del ADN. Pero el equipo está advirtiendo que algunos cambios estaban demasiado lejos del sitio de destino, como para ser recogidos con el análisis estándar y los métodos de prueba. El trabajo tiene implicaciones sobre cómo se usa CRISPR-Cas9 terapéuticamente y es probable que reactive el interés en encontrar nuevas alternativas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un brazo robótico que combina imágenes por resonancia magnética y ecografía podría acelerar el diagnóstico del cáncer de mama y enfermedades musculares. El brazo robótico podría ayudar a acelerar el diagnóstico de cáncer de mama. Investigadores europeos están desarrollando la herramienta de biopsia robótica que podría conducir a un diagnóstico más temprano de la enfermedad. François Sieppel señala que el proyecto llamado Murab combina datos de imágenes de resonancia magnética sensible con la velocidad de la exploración por ultrasonido en tiempo real. Si combina los datos, tiene los beneficios de ambos mundos. En la primera etapa los combinaremos y luego mejoraremos la localización en función del modelado porque el tejido se está deformando. Debido a que el tejido mamario cambia de forma a medida que se realiza la ecografía, los investigadores dicen que localizar el tumor sigue siendo un desafío. Los datos del sistema Murab se utilizan para construir un modelo 3D virtual del tejido objetivo para ayudar a superar esto. La meta es contar con todo el flujo de trabajo clínico en 4 horas para que no tenga que pasar muchas semanas, para que realmente se confirme el diagnóstico y tomamos directamente la muestra de tejido con el brazo robótico con mayor precisión que con una biopsia manual. El equipo dice que la tecnología podría aplicarse a enfermedades musculares y otros cánceres donde se necesitan muestras de tejido para el diagnóstico. Y con esta curiosidad nos despedimos, nos vemos en un próximo programa.